Muchas gracias señora Presidenta, voy a ser breve, adhiero a muchas de las exposiciones de mis colegas y en principal con el diputado Buca, la verdad que es importantísimo tener en cuenta lo que es la primera infancia y lo que significa para el desarrollo y la evolución del niño a lo largo luego de la escolaridad y de su vivencia y de lo que significa en el crecimiento. Sinceramente podríamos abordar y tratar un montón de problemas y que tienen solución en la temprana edad. Pero refiriéndome en particular a este artículo, a la ampliación de este artículo, sinceramente lo celebro pero también a la vez me da un poco de, no sé, las tecnologías siempre existieron, necesitamos que venga una pandemia para darnos cuenta que teníamos herramientas a las cuales ya hubiéramos podido tratar y bueno, celebro que el Estado esté presente y está al lado de cada uno de los que necesita y por sobre todo de lo que es la niñez, la infancia y la adolescencia que están totalmente, muchos más vulnerables en esta pandemia y que sabemos que van a salir lastimados, pero bueno, no queremos que salgan con menos derechos sino que conserven los que tienen y poder ampliar y poder protegerlos dentro de todo lo que podamos y lo que debemos hacer. Pero también el desafío de no tener que estar solucionando la emergencia, de poder planificar políticas estratégicas a largo plazo donde no tengamos que salir corriendo ante un próximo escenario, una próxima crisis o una próxima pandemia para dar respuesta, poder tener un Estado más fortalecido y pensar no solamente en estas tecnologías sino también en todo lo que mencionaron en cuanto a los derechos de los niños y niñas de adolescente. Es importantísimo que esto vaya de la mano de la educación, es imposible pensarlos disociados y separados. También coincido totalmente con las campañas, las campañas no pueden estar en canales o en lugares donde los adolescentes no van, no concurren y creemos que porque nosotros consumimos y observamos eso, los adolescentes también. Y coincido totalmente que no hay nada mejor para un par que le hable otro par. Entonces, tengamos en cuenta a la hora de la prevención y de la promoción de todos estos temas tan sensibles que estamos hablando y de poder llegar verdaderamente y con sentido a los adolescentes.